Música Estamos en la Agencia Espacial Mexicana con el ingeniero Mario Arreola quien nos resolverá algunas dudas acerca del tema agua en el universo Mucho gusto ingeniero, platíquenos un poco como se inició la Agencia Espacial La Agencia Espacial es un proyecto que tiene sus inicios en la sociedad civil pasa a través de las cámaras legislativas y el congreso en 2010 emite la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Mexicana es el órgano y el gobierno encargado de implantar las políticas espaciales de México a través de un plan nacional de actividades espaciales ¿Cuál es la relación que tiene la Agencia Espacial con el agua? De mucho interés porque tenemos un área que se encarga de mares y costas México es un país que tiene 13 mil o quizá un poco más de 13 mil kilómetros de costas que cuidar y muchos cuerpos de agua cuerpos de agua como presas, ríos, lagos, lagunas entonces apoyamos a los investigadores que tienen que ver con estos temas y a las agencias que también cuidan las costas como la Secretaría Marina o Oceanografía, etc. ¿Si en un futuro el agua se llegara a agotar habría la posibilidad de encontrarla en el espacio? Desde los orígenes del universo hay agua pero traerla del espacio sería complicado sería complicado el agua es un recurso natural renovable la ensuciamos y por eso la tenemos que cuidar nuestro planeta tiene mucha agua más del 60% del planeta es agua yo considero que vamos a tener agua por un buen rato más simplemente tenemos que cuidarla y para que haya vida se necesitan tres elementos agua nutrientes y energía tenemos la energía del sol nutrientes en la tierra y el agua que nos rodea entonces si se llegara a acabar el agua ¿quién podría pasar? Vamos entonces mejor que no se acabe ¿qué tipo de actividades tienen en la agencia para nosotros los jóvenes? para ustedes los jóvenes tenemos actividades por ejemplo la celebración de de la semana mundial del espacio que se hace en todo el país involucra a muchas entidades tanto de gobierno como de la academia de la sociedad civil y también de la industria entonces en conjunto realizamos actividades de todo tipo desde funciones de cine pláticas concursos y en todas esas actividades participan los jóvenes los niños y los jóvenes tenemos un programa que se llama jóvenes hacia el espacio en el cual invitamos a los jóvenes a que se integren jóvenes de todo el país porque de esa manera pueden ayudarse a descubrir si tienen vocación científica o si tienen inclusive vocación para algo del espacio ¿qué carrera necesitaría estudiar para pertenecer en la agencia espacial? mira tenemos un sinnúmero de necesidades en la agencia desde áreas administrativas contables hasta las áreas técnicas de ingeniería y de ciencias entonces en realidad en el espacio hay calidad para todas las profesiones una pregunta más ¿qué se necesita llevar a una misión espacial? esa es muy interesante porque hay dos tipos de misiones las tripuladas y las no tripuladas en las no tripuladas como por ejemplo un satélite de comunicaciones una sonda espacial un robot a Marte las consideraciones son distintas porque como no hay seres humanos entonces tienes que cuidar el equipo que llevas en tanto en las misiones espaciales que llevan seres humanos las misiones espaciales tripuladas tienes que cuidar a la persona o a los astronautas entonces tienes que llevarle el ambiente que lo proteja contra la radiación tienes que darle de comer tiene que llevar los materiales para trabajar cuidar los desechos entonces es mucho más compleja una misión tripulada y la nave tiene que ser más grande dar espacio al astronauta para que tenga un hábitat entonces ese es el tipo de misiones que tenemos y se tiene que definir el para qué para qué voy a mandar una nave al espacio es muy costoso entonces en el caso de una misión tripulada hay un periodo de entrenamiento del astronauta en tanto que una misión no tripulada simplemente construyes el artefacto que va a hacer cumplir la misión para la cual va a estar diseñada entonces tenemos que saber qué queremos hacer ¿qué consejo nos daría? consejo pues podría ser muchos consejos podemos empezar con el de que estudien que hagan que hagan bien su carrera los que están ya haciendo una carrera profesional los que están en prepa o en grados menores que se interesen por las ciencias y las tecnologías y las ingenierías que se acerquen a los museos de ciencia y tecnología que se acerquen a los planetarios por una parte que sigan sus deseos sus sueños alguien diría sigan sus sueños busquen sus sueños pero busquen busquen aterrizarlos busquen aterrizarlos en algo que sea de utilidad para ustedes y de utilidad para su entorno y para el país ese sería el consejo ampliado que se acerquen a sus profesores que busquen consejo en sus profesores y en personas que ustedes consideren que pueden apoyarlos en tomar una decisión bueno ingeniero agradecemos su tiempo y su espacio hay algo que quiere agregar si tenemos una revista que se llama haciaelespacio.org en donde tenemos artículos recomendaciones sugerencias y tenemos un espacio para los jóvenes si nos quieren comentar platicar o inclusive mandar algún material que les gustaría ser publicado tenemos un espacio para ellos para ustedes visítenos tenemos también redes sociales y ahí se podrán enterar de las actividades que promovemos y con mucho gusto recibimos sus comentarios y sugerencias y sugerencias Gracias por ver el video.